Bienvenidos a Fraternidad de Manuel Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Si usted se para en la brecha a favor de esta congregación, si usted se pone la camiseta de esta congregación No le aseguro que no va a tener batalla, pero lo que si le puedo asegurar es que va a ganar cada una de las batallas Estas listo, punta de pie y exaltemos el nombre de Dios El mes de muchos frutos, diga conmigo de muchos frutos Toca a la persona que tienes a tu lado y dile prepárate Porque en este mes fructificarás Yo lo creo, yo lo creo Yo lo creo para mi vida En este mes comerás y celebrarás Porque la cosecha será muy abundante Te ha tocado sembrar Y te ha tocado cuidar la siembra Y te ha tocado Cuidar el terreno Pero dice el Señor En este mes Comenzarás a recoger Abundantemente Es lo que viene para ti y para tu casa En este mes Este mes Me permite decirle que está relacionado con los Benjamitas Aquellos Los Benjamitas Es una raza descendiente de Benjamín El último hijo de Israel Y a este En específico Se le dio cinco veces más Que a sus otros hermanos Y en este mes Todos aquellos aquí con espíritu de Benjamita Recibirán cinco veces más Cinco veces más Que tus hermanos Cinco veces más Que tus vecinos Cinco veces más Que tu competencia Alguien dígame A eso Es hora de despertarse Esta mañana Porque Dios te dará Mucho más Diga conmigo Mucho más Viene para mi vida En el primer libro de crónicas Capítulo 27 Versículo 12 David manda a sus valientes Que ejercen Una función al mes Uno cada mes Un valiente en enero En el primer mes Por ejemplo Un valiente en el segundo mes Otro valiente en el tercer mes Y dice la palabra del Señor Que en el noveno Para Es decir El noveno que le tocaba El que le tocaba El número nueve En el noveno mes Era Abieser Anatotita De los Benjamitas Y El Señor Dice La palabra Que este Benjamita Tenía A su cargo Veinticuatro mil soldados Era Este Benjamita Era jefe de división Diga conmigo Yo no soy cualquier cosa Yo soy De alto rango Este es el mes En el que Dios Levanta la cabeza De sus soldados De alto rango Este es el mes En el que vas a ejercer Una misión especial Estoy hablando En lo espiritual Ahora Este es el mes En el que te toca Tu participación Gracias Pero yo no sé Si alguien Lo celebra Toca a la persona Que tienes a tu lado Y dile Este es tu mes Benjamita Pero Hay algo Que quiero puntualizar Un poco más Y es que En Gálatas Capítulo 5 Versículos 22 Y 23 Dios me mostraba Nueve cosas poderosas Diga conmigo Este es el mes En el que Fructificaré En lo espiritual Y en todo lo demás Dice la palabra El Señor En Gálatas Más El fruto Del Espíritu Es amor Diga conmigo Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Contra tales cosas No hay ley En el nombre de Jesús Y es que Me permite decirle Que los frutos Del Espíritu Son nueve Y eso Tiene una Simbología Increíble Importante Porque este Será el mes En el que Dios Te hará Fructificar En lo espiritual Y ninguna Y ninguna Arma Del enemigo Podrá tocarte Probablemente En meses Anteriores Había sido Muy atacado Pero en este Mes Es donde Vas a Crecer Sobre todo En lo espiritual Alguien 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 Diga Aleluya Eso Es en este Mes Donde te vas a Desbordar En frutos En todos Los aspectos De tu vida Es en septiembre Donde tu casa Fructificará Es en septiembre Donde tus hijos No fructificarán Es en septiembre Donde tus finanzas Fructificarán Es en septiembre Donde tu fe Fructificará Donde tendrás Grandes resultados Donde tus Proyecciones Avanzarán Donde te apasionarás Más por el servicio A Dios Todo En tu vida Comenzará A fructificar En este Mes De septiembre Así lo creo Así lo declaro Y así será Alguien celebra Esta mañana Dale los cinco A una persona Dos personas Y dile Vas a fructificar Estamos en La mejor temporada Tiene multiplicación Dice la palabra Del Señor Que el que cree En los profetas Prosperará El que vea Al profeta Como un loco Y el que No, no No le cree Las locuras Al profeta El profeta Elías le dijo A aquella mujer De Sarepta Hazme Primero La semita Mieluda A mí Y si te sobra Ahí para una Peperecha También Hazme La a mí Y después Y después Vas a comer Y parecía Una locura Exagerada Fuera De todo Orden Pero es que Las palabras Proféticas Son así No caben No caben En la mente Del hombre Allá viene El pastor Que el mes De septiembre Pero Pero El que lo cree Lo vivirá El que lo celebra Lo vivirá El que lo arrebata Lo testificará Yo no sé cuántos Aquí van a testificar Van a comenzar El mes de noviembre Testificando El mes de octubre Testificando Alguien dígame A eso Gracias Señor Porque eres lindo Este será el mes En el que vas A caminar Junto a la presencia Del Señor No te dejará No te desamparará Estará contigo De día Y de noche El Señor Me regaló Un mensaje Una palabra Muy hermosa Que titulé Rumbo a lo desconocido Sobre todo Quiero comenzar Hablando esta mañana Con aquellas personas Que están Congregándose aquí Que todavía No saben O no tienen claro Que les depara Que viene Para los próximos días Hay un hambre De Dios Hay un hambre Por servir Estoy hablando Estoy hablando Con alguien En específico Hay un hambre Por servir Hay un hambre Por involucrarse Hay un hambre Por activarse Porque viniste A una tierra De manantiales Y Dios Y Dios Te trajo aquí Y tú dices Dios ¿Qué estoy haciendo Aquí? ¿Y será que Ese pastor Vicky Me va a tomar En cuenta? Lo importante No es El pastor Lo importante Es la presencia Del Espíritu Santo En esta congregación Dios te trajo A un terreno Desconocido Es muy emocionante Porque Su presencia Se puede sentir De manera Palpable Poderosa Tú lo sientes En tu vida En tus huesos En tu cuerpo Porque Donde hay obediencia Hay unción Y donde hay Búsqueda Hay revelación Dice la palabra Señor Que todo el que toca Se le abrirá Y todo el que pida Recibirá Y esta es la temporada En la que vas a recibir Por montones Esta es la temporada Gracias Pero no sé Si ya se despertaron Esta mañana Yo no sé cuánto Ya botaron La sábana Esta mañana Alguien tiene que decir Amén a eso Pero este será El mes Donde vendrán Las bendiciones Por montones Te abrirá Puertas más grandes El Señor Te entregará Llaves El Señor Para abrir Portones Que otros No pueden abrir Pero que tú Sí los vas a abrir En el nombre Del Señor Un rumbo Desconocido Está delante De ti Sobre todo Estoy hablando En lo espiritual Porque la brecha Que se abre En lo espiritual También ejerce Bendición En lo terrenal Cuanto más Camines apasionado En lo espiritual Más Dios Te bendecirá En las finanzas En la salud En la familia En lo académico En todo lo que tú Te propongas Será bendecido En el nombre De Jesús Pero A veces Aquí en El Salvador Yo uso Una aplicación De localización O de GPS Se llama Waze Casi la Más que todo La uso Póngame atención A esto Más que todo La uso Para que me diga Dónde está El tráfico Dónde está El estancamiento Dónde Cuál es el rumbo Más rápido Que puedo tomar Para llegar A mi destino Y este GPS Tiene una función En el que Después de haber Calculado La ruta Puede mostrártela Por completo Tú puedes ver Todo el panorama De la ruta Y tú puedes decir Me está mandando Por la Jerusalén Me está mandando Por los próceres Alguien me está entendiendo Porque el GPS Te muestra Toda la ruta No solo te muestra El destino Te muestra La ruta Y si en la ruta Hay tráfico Te muestra El tráfico Y si en la ruta Hay un choque Te muestra El choque Y si en la ruta Hay un policía Te muestra El policía Gracias Y si en la ruta Hay cámaras También te dice Que hay cámaras Pero me permite Decirle Y al final El GPS Te lleva Pero me permite Decirle Que Dios No trabaja Como el GPS Porque Dios Te dice El destino Pero no te dice Que habrá En la ruta Rumbo al destino Y a veces Y a veces Nos turbamos Porque Dios Te trajo A esta casa Y te ha dicho Te bendeciré Te activaré Te haré grande Te multiplicaré Te fructificaré Te usaré Pero ¿Cómo Será la ruta? Si habrán Hoyos Y habrá Tráfico Y habrán Escorpiones Culebras Y traiciones Hipócritas Si será fácil Si será difícil ¿Cuánto tiempo Te tomará? Eso no lo sabemos Eso depende De tu obediencia Pero lo importante Es no salirse De la ruta Yo creo que Toques a tu vecino Y de manera Profética Tú le digas Por ningún motivo Te salgas De la ruta Pero con autoridad Díselo con autoridad Por ningún motivo Te salgas De la ruta Porque ya Dios Te sacó Del mundo pasado De la vida Pasada Y ahora Ya estás Encarrilado Ya tu rostro No es un rostro De goma Si mire 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 su vecino Mire Ya tu rostro Ya no es un rostro Ya de amargura De dolor De guayabo No Ahora Tu rostro Es un rostro Alegre Gracias por los tres Alegres Que dijeron Amén Ya tu rostro Es el rostro De un campeón De un vencedor De un victorioso Rumbo a lo desconocido Vaya conmigo Por favor A Éxodo Capítulo 12 Versículo 31 Vamos a leer Hasta el versículo 37 Yo voy a leer La nueva traducción Viviente Como me enseñaron En la misión Donde yo me crecí Apóstoles Y profetas Del Salvador En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice la palabra Del Señor Así Aquella noche Era de noche Diga conmigo Era de noche El faraón Mandó a llamar A Moisés Pero también Mandó a llamar A Aarón Y dice la palabra Del Señor Que a gritos Escúchame Porque vienen Gritos Para tu vida Pero no serán Gritos De dolor Te van a dar Una noticia Gracias Te van a dar Una noticia Y no te la van A dar pasivamente Te la van A gritar Llegó tu hora Has tenido Que esperar Muchos meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Pero ahora Viene el día En el que te van A dar La noticia Gracias Pero no sé Si hay dos Tres locos Que lo creen Esta mañana El faraón Mandó a llamar A Moisés Y Aarón Y les gritó Les dijo A gritos Lárguense De aquí Ya no los quiero ver No los aguanto Váyanse Dejen en paz Nuestras tierras Les ordenó El faraón Y llévense A todos Todos Váyanse Todos los israelitas Llévate Todito No los quiero ver Aquí Vayan Y adoren Al Señor Así como Lo han pedido Y me permite Decirle Déjame Bajarme Aquí Me permite Decirle Que cuando Moisés Se presenta Delante De faraón Mucho tiempo Atrás Faraón Dice ¿Y quién Tú eres? Y él Dice Yo vengo En el nombre De Jehová De los ejércitos Y faraón Dice ¿Y quién Es Jehová? Abusivo Pero Hablemos Que también No tenía Conocimiento Pero ya Pasó Tiempo Ya vio Lo que Dios Podía hacer Ahora Ahora Le tiembla La mandíbula Y ahora Faraón Sabe ¿Quién Es Jehová De los ejércitos? Hay gente Que se ha Burlado De ti En tiempos Anteriores Pero ahora Van a Reconocer Lo que Tú portas Ahora Van a Reconocer A quien Tú Predicas Ahora Van a Reconocer Que tus Oraciones Tienen Poder Alguien Tiene Que decir Amén Ahora Van a Reconocer Que donde La planta De tu pie Pisa Eso te Pertenece Ahora Van a Reconocer Que donde Tú pones Tus manos Ahí hay Bendición Ahí hay Multiplicación Ahí hay Gloria Ahí hay Unción Ahí hay Poder Ahí hay Sanidad Que donde Tú te Paras Antes Te veían De menos Antes Dijeron ¿Y este Quién es? ¿Y quién Es tu Dios? ¿Y qué Es lo que Tú andas Haciendo Aquí? Pero llega El momento En el que Te van A decir Vete Y adora A tu Dios Gracias Señor Despierta Tu pueblo De mañana Dice El versículo Vayan Y adoren Al Señor Ya El lenguaje De Faraón Ha cambiado Es más Faraón No dice A tu Señor Ahora Faraón Está de Rodillas Viene El día En las Próximas Horas En el que Te van A respetar Quien Te faltó El respeto Te respetará Quien Se atrevió A levantarte La voz Para Humillarte Para Ofenderte Para verte De menos Ahora No podrá Dirigirte La voz Sin respeto Dice Vayan Y adoren Al Señor Así como Ustedes Lo anhelan Y llévense Sus rebaños Y llévense Sus manadas Y marchen Ya Váyanse Pero Antes De irse Bendiganme Por favor Gracias El Faraón Mira Esto Poderoso Porque El Faraón Le dice A Moisés Y Aarón No se vayan Sin bendecirme Porque me están Dejando Hechos Pedazos Ay 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 Porque Todo lo que Tú desatas En esta Tierra Será Desatado En el Cielo Y todo lo que Tú atas En la Tierra Será Atado En los Cielos Y los Orgullosos Y los Vanagloriosos Y los Ordinarios Van a Tener Que pedirte Que ore Por ellos Dios te da Tu casa Ya Ya no Tendrás Más Que aguantar Gracias Dios Está Hablando Con Alguien Bendiganme Y todo Hijo De Dios Tiene Que Bendecir A quien Un Día Lo Ofendió Si no Usted No es Hijo De Dios Egipto Estaba Bajo Una Sombra De Muerte Todos Los Hijo Primogénitos Estaban Muriendo Todavía Estaba Vigente Y Faraón Dice Bendiganme No se Vayan Sin Bendecirme Yo veo A Faraón Poniendo La Cabeza Moisés Pon Tu Mano Sobre Mi Cabeza Ahora Ahora Por favor Cúbreme Diga Conmigo La Moneda Dio Vuelta Me Permite Decirle Que En su Vida La Moneda Va A Dar Vuelta Ay Yo Dije Que La Moneda Va A Dar Vuelta Y Dice Versículo 33 Todos Los Egipcios Apresuraban Al Pueblo De Israel A Que Abandonaran La Tierra Cuanto Antes Esto Quiere Decir Que Los Egipcios Salieron A Las Calles Ayudarles A Cargar Las Maletas Esto Quiere Decir Que Los Egipcios Comenzaron A Se Les Quedan Las Gallinas Ayudarles A Subir Subir Las Maletas Ayudarles Mire Esto Por Favor Quiero Que Usted Vea Esta Escena Porque Creo Que Hemos Visto Muchas Películas Pero Una Cosa Es Ver Una Película De Cómo Lo Interpreta Alguien Y Otra Cosa Es Leer La Palabra Del Señor Y Que El Señor Nos Pueda Dar Revelación Y Me Encanta Cuando Dice Los Egipcios Apresuraban Al Pueblo Menester Era urgente Que El Pueblo Israel Se Fuera Porque Ellos Decían Mientras El Pueblo De Israel Siga Estando Aquí Nosotros Moriremos Te Tendrán Miedo Es Más Ya Te Tienen Miedo Una Cosa Es Lo Que Digan Con Su Boca Y Otra Cosa Es Lo Que Puedan Hacer Nadie Puede Tocar A Un Hijo De Dios Yo Dije Que Nadie Puede Tocar A Un Hijo De Dios Y Yo No Sé Esta Mañana A Quien Han Amenazado Y Contra Quien Han Lanzado Voces De Amenaza Pero Yo Vengo A Levantar Tu Espíritu Y A Decirte Levántate Y Alégrate Y Celebra Porque Jehová Está Contigo Y Una Cosa Es Lo Que Digan Con La Boca Y Otra Cosa Es Lo Que Puedan Hacer Y Ya Dios Los Tiene Amarrados Como Garrobos No Te Pueden Tocar No Pueden Hacer Nada Contigo No Pueden Lanzar Una Flecha Nada Pueden Hacer Contigo Ni Ni Con Tus Hijo Ni Con Tu Casa Ni Con Tu Puesto De Trabajo Todos Los Egipcios Comenzaron A Apresurar Y Entonces Dice Versículo 34 Los Israelitas Se Llevaron Su Masa De Pan Pero No Le echaron Levadura Y Envolvieron Las Tablas De Amasar Porque Pues Tenían Que Llevarse Las Tortillas Dice Versículo 35 Y Los Israelitas Hicieron Lo Que Moisés Les Había Indicado Comenzaron A Pedir A Los Egipcios Ropas Diga Conmigo Ropas Caras U Chiprada Y Dice La Palabra Y Todos Los Objetos De Valor Como La Plata Y El Oro Ponga Atención A Esto Porque El Pueblo De Israel Estaba Actuando En Suma Obediencia Fue Moisés El Que Recibió De Dios Dile Al Pueblo Que Tomen Las Riquezas En Sus Manos Yo Le Voy A Decir Una Cosa Nunca Ataque La Voz Profética Que Dios Usa Para Bendecirlo Porque Moisés Era La Voz Profética Puesta Por Dios Tenía Errores Moisés Por Supuesto Que Si Cuando Estudiamos La Historia De Moisés Hay Muchas Cosas Por Las Que Moisés Fue Criticada Y Hasta Dios Mismo No Lo Dejó Entrar A La Tierra Prometida Por Bélico Era Bélico Moisés Era Bélico Tiene Toda La Razón Moisés ¿Por Que Pastor? Porque El Pueblo Que Le Había Dado Dios Era Un Pueblo Terco Rebelde Y De Dura Serviz Yo Cuando Leí Eso Dije Señor ¿Dónde Está La Frater? ¿Dónde Están Los Servidores Padre? Y Colmaban A Moisés Pero En Esta Etapa Moisés Está Enamorado Yo Me Acuerdo Acabamos De Cumplir Diez Años De Frater Creo Que Todavía Estoy Enamorado Pero En Los Primeros Años Ay Primeros Años Uno Dos Tres Yo Veía Los Hermanos Y Veía Ángeles Por Todos Lados Yo Veía Cuando La Gente Venía A La Iglesia Y Decía Ahí Viene Otro Ángel Viene Otro Ángel Las Cosas Van Cambiando Caras Vemos Corazones No Saben Y Mi Abuela Decía De Las Aguas Mansas Líbrame Señor Y Otros Dichos Más Pero Moisés Estaba Enamorado En ese Momento De De Sumisión Moisés Estaba Apasionado Moisés Estaba Feliz Porque Dios Lo Estaba Respaldando Dios Lo Venía Respaldando Pero Pero Hay Algo Más Y Que Quiero Puntualizar Más Adelante Y Dice Que Los Israel Hicieron Como Moisés Le Dijo Moisés Era La Voz Autorizada Por Dios Para Decirles Hagan Así Dios Me Dijo Que Este Es el Mes De La Fructificación Y Usted Lo Tiene Que Creer Y Usted Lo Tiene Que Vivir Dice Vayan Y Tomen Lo Que Les Pertenece Tomen Las Joyas Tomen Las Riquezas Tomen Las Ropas Tomen El Calzado Dejen Déjenlos En La Calle Mira Quiero Hablar Con Dos Tres Personas Que Están Aquí Que El Negocio Por El En El Que Han Entregado Muchos Años Dios Se Lo Quitará Limpio Que Es El Dueño Y Se Lo Dará Ustedes Gracias Espero Ese Ese Testimonio Y Los Israelitas Hicieron Como Moisés Les Indico Y El Señor Hizo Que Los Egipcios Miraran A Los Israelitas Con Agrado Wow Y Dieron Al Pueblo De Israel Todo Lo Que Ellos Pedían Los Egipcios Se Los Daban Y Así Israel Despojó A Los Egipcios De Sus Riquezas Y Las Puso En Las Manos De Sus Hijos Los Esclavos Los Mozos Los Peones Los Que Por Cuatro Cientos Treinta Años Exactamente Porque Esa Noche Que Salieron De 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 Ramses Y Muchas Veces Hasta Yo Me He Equivocado Y Ahora Corrijo Porque Yo He Dicho Cuando Israel Salió De Gosén Israel No Salió De Gosén Gosén Era Una Parte Una Un 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 Lugar Apartado De 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 Ramses Era La Capirucha Ramses Era El Downtown Ramses Era Donde Estaban Las Pirámides Donde Estaba El Palacio De Faraón Ramses Era ¿Entiendes? Starbucks La 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 Pizza Mateos O sea Ramses Era La Zona Cool ¿Me Entiendes? El Pueblo De Israel No Salió De 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 La Choza Donde Vivían Dios Los Trajo A Ramses Y En Ramses Comenzaron A A A Recoger Todo Vamos 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 Las Joyas Las Cadenas Yo Ya veo A los Israelitas ¿Qué Ondas Hay Y Y Y Los Los Egipcios Sacando Sus joyas Quitándose Los anillos Dándoles El billete Dándoles La plata Dándoles Los vestidos Increíble Increíble Cómo Dios Le puede Dar Vuelta Una Vida De La Noche A La Mañana Increíble Y Quiero Hablarte De Ese Dios No Te No 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 Sientas No Te Veas De Menos Tú Mismo Porque Tú Dices Paso Pero Es Que Mi Condición Actual Es Señor Que En Los Últimos Tiempos Dios Le Quitará Las Riquezas A Los Impíos Y La Pondrá En Manos De Sus Hijos Yo No Sé Si Hay Dos Tres Locos Que Lo Creen Y Lo Arrebatan Este Es El Tiempo De La Crisis Financiera Este Es El Tiempo De Las Crises De Las Pandemias De Las Enfermedades Este Es El Tiempo De Crises Política Pero Cuando El Mundo Está En Crisis Hay Un Pueblo Que Va Para Arriba No Yo Dije Que Hay Un Pueblo Que Va Para Arriba Hay Un Remanente Yo No Sé La Gente Te Va A Decir Y Vos De Donde Sacas Ropa Nueva Y Vos De Donde Sacas Carros Nuevos Y Vos De Donde Estás Haciendo De Cual Estás Vendiendo Pero Solo Dios Alguien Diga Amén A Eso Es Que Desde Que Yo Escuché Radio Mesías Y Me Fui A Una Iglesia Llamada Frater Las Cosas Cambiaron Si Y El Señor Hizo Que Los Egipcios Miraran Con Agrado Y Así Despojaron A Los Egipcios De Sus Riquezas Ahora El Pueblo Israel Va Con Riquezas En Sus Manos Y Versículo 37 Dice Y Esa Noche El Pueblo De Israel Salió Esa Noche Esa Noche El Pueblo De Israel Cumplía 430 Años Exactamente Esa Noche Ni Un Minuto Más Ni Un Minuto Menos Y Dice Que Israel Salió De Ramses Y Emprendió Un Viaje El Cual Yo Título Un Viaje A Lo Desconocido Sabían Ellos A Donde Iban Todos Eran Una Generación Que No Conocían Más Allá Del Polvo Todos Todos Ellos Eran Eran Una Generación Que No Conocían Más Allá Del Látigo Todos Ellos Eran Una Generación Que No Conocían Como Cuando Usted Cuántos Son De Pueblo Aquí Que No Le De Ver 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 Yo Soy De Pueblo Usted Se Acuerda Cuando Lo Traían A San Salvador Y Usted Venía Abrigado Porque Ya Cuando Usted Venía Subiendo Cojute La Curva La Curva Ya Cuando Usted Venía Por Ahí Ya La Neblina Y Usted Se Ponía La Sábana O La Toalla Que Decía El Salvador Que Bonito Aquellos Tiempos Hoy Todos Lados Hay Calor Pero Venir A San Salvador Cuando Usted Venía A San Salvador Es Solo Café Quería Porque Usted Hinchitos 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 Con 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 Las Patillas De Aquí Peludas Peludas Casi Casi Un Hobbit Y yo Me Imagino Al Pueblo Israel Saliendo De Rances Cargado De Billetes Cargado De Riquezas Cargado De Poder Cargado De Ropas Finas Nunca Habían Visto Nada No Sabían A donde Dios Los Iba A Llevar Dios Dijo Los Llevaré A Una Tierra Que Fluye Leche Y Miel Los Haré Dueños No 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 Alguien Tiene Que Emocionarse Con Eso Porque Dios Le Dijo A Israel Los Llevo De Ser Esclavos A Ser Dueños Pero No Los Voy A Ser Dueños De Cualquier Tierra La Tierra Que Le Voy Entregar Es Una Tierra Poderosa Es Una Tierra De Riquezas Es Una Tierra Productiva Es Una Tierra Que Da En Abundancia Eso Es Lo Que Dios Te Va Dar A Ti Ahora El Rumbo Era Desconocido Dios Le Dijo El Destino Pero No Le Dio GPS Dios No Le Dijo Tendrán Que Ir Por Aquí Tendrán Que Ir Por Allá Les Tengo Preparadas Unas Sorpresas Esa Noche Se Cumplieron Cuatrocientos Treinta Años Y Salieron Pero Dios Dijo Lo Sorprenderé Dice La Biblia Que Iban Ellos Sumamente Cubiertos Y Esto Es Lo Importante Aunque El Rumbo Sea Desconocido Lo Más Importante Es Quien Está Conmigo Y Si Su Presencia Dice La Palabra Del Señor Que Ellos No Necesitaban GPS Porque Llevaban La Presencia De Dios Ay Ay Pastor Como Sé Que Estoy En El Lugar Correcto Porque Estás En El Lugar Donde Hay Presencia De Dios Cuando Donde Hay Presencia No Se Duerme Alguien Dígame Donde Hay Presencia Pierdo La Pena Donde Hay Presencia Me Transformo Donde Hay Presencia Me Gozo Alguien Se Goza Esta Mañana Donde Hay Presencia Digo Amén Digo Gloria Dios Mi Mi Espíritu Se Rego Cija Donde Hay Presencia Vuelvo A Mi Primer Amor La Presencia De Dios Era Lo Que Le Daba La Seguridad Al Pueblo Ellos No Sabían Lo Que Venía El Destino El Rumbo Era Desconocido Pero Que Importa Cual Sea El Rumbo Si Tu Presencia Va Conmigo Yo Voy A Ir En Victoria Ah Si Le Va A A A De A A Asegúrate A Asegúrate De Hacer Todo Bajo La Presencia De Dios Si Vas A Abrir Un Nuevo Ngocio Dile Al Señor Señor Que Tu Presencia Vaya Conmigo hasta cuando lleves a tus niños al kinder ve y cúbrelos Señor en esta aula métete, métete, métete pon tus manos ahí en los dinteles de las puertas Señor aquí está mi hijo, tu siervo ¿cuántos hemos parido siervos? aquí está tu hija la sierva Señor no, 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 esta no es reguetonera esta es sierva declárelo declárelo sobre sus hijos reprendo todo espíritu de Karol G yo declaro que donde mis hijos vayan ahí va el siervo de Dios ahí va el ungido de Jehová ahí va el empresario próspero ahí va el pastor, ahí va el profeta ahí va el evangelista alguien diga gloria a Dios que la presencia de Dios vaya contigo siempre, siempre, siempre nunca voy a dejar de agradecer a Dios por la vida de mi padre que nació un día como hoy siempre que orábamos mi padre me enseñó alzaré mis ojos a los montes salíamos de la casa alzaré mis ojos a los montes nos subíamos al carro alzaré mis ojos a los montes agarrábamos un avión alzaré mis ojos a los montes íbamos a donde sea alzaré mis ojos a los montes ya esto estaba pensando mi padre no sabe lo que hizo nunca supo lo que hizo marcó en mi algo y yo hoy lo puedo marcar en miles de vidas increíble increíble la marca que tú estás recibiendo de tu padre espiritual también tú la vas a sembrar en tus hijos ese salmo usted se lo va a enseñar a sus hijos usted no sale de la casa sin repetir este salmo cúbrase, cúbrase hay algo que mi padre también me enseñó a orar y es Señor hazme fructificar los frutos del Espíritu dame amor dame paciencia dame benignidad dame humildad siempre aprendí a pedir en oración humildad porque Dios ve de lejos al altivo pero pone atención al humilde asegúrate quiero decirte esta mañana y puntualizarte asegúrate de estar en el lugar correcto yo estoy seguro que tú hoy estás en el lugar correcto porque aquí está la presencia de Dios pero no solo es venir a este lugar donde está la presencia la presencia tiene que ir contigo mañana cuando vayas a tu trabajo la presencia irá contigo cuando vayas en tu vehículo la presencia irá contigo cuando vayas a hacer un negocio y tengas que firmar un contrato que profetizo que vas a tener que firmar muchos contratos a tu favor de bendición declaro y profetizo que cuando tengas ese lapicero en tu mano la presencia de Dios te estará respaldando en septiembre no vas a hacer nada sin el respaldo y la dirección de la presencia de Dios dice el capítulo 13 versículo 20 en la traducción lenguaje actual y los israelitas empezaron su viaje que lindo que lindo porque venir a la frater ha sido comenzar un viaje para cuantos venir a la frater ha sido comenzar un viaje levanta la mano porque quiero verlo quiero verlo quiero verlo señor venir a la frater ha sido comenzar un viaje emocionante de presencia de unción de milagros de respaldo señor nada me hace más feliz que tu presencia dice la palabra del señor que los israelitas empezaron su viaje y el primer lugar al que llegaron fue Sukkot llegaron a Etan donde comienza el desierto dice que Dios le dijo a Faraón deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto fiesta diga conmigo fiesta fiesta nadie celebra fiesta en los desiertos solo los hijos de Dios hay gente pasando por grandes desiertos queriéndose suicidar y nadie te entiende ni a ti ni a mi como es que pasamos porque pasamos por desiertos pero celebramos pero nos gozamos pero cantamos pero danzamos pero nos gozamos alguien está aquí ahora dice que donde comienza el desierto y ahí acamparon y en ningún momento Dios los dejó solos esto es importante porque vengo profetizando esta mañana que Dios no te va a dejar solo ni un tan solo segundo de tu vida escúchame nunca más permitas que a tu cabeza entre la mentira del diablo que quiera decirte está solo nunca más vas a repetir con tu boca me siento solo estoy solo no porque tú estás acompañado por la presencia de Dios vamos hombre dígame eso dice que en ningún momento diga conmigo en ningún momento la presencia de Dios me dejará solo cuando estés en tu habitación ahí estará la presencia de Dios y cuando vayas en tu carro ahí estará la presencia de Dios donde quiera que te metas ahí va a ir la presencia de Dios contigo el día los guiaba una nube una columna de nube diga conmigo una columna de nube la nube simboliza cobertura la nube simboliza nada te hará daño el sol no te fatigará de día va la nube contigo produciendo frescura ahí va la nube contigo en tu casa tú puedes ver como en la casa de los vecinos hay pleitos contiendas gritos y en tu casa hay una nube de paz es lindo alguien aquí ama llegar a casa porque si usted dice pastor fíjese que cuando yo llego a mi casa siento angustia ahí no está la nube de Dios que cambia todo pastor la presencia la presencia de Dios tiene la capacidad de cambiar atmósferas donde hay angustia habrá gozo donde hay pleitos habrá amor donde hay gritos habrá celebración y dice una columna de nube diga conmigo una columna de nube profetícelo una columna de nube me cubre a mi a mis hijos mi casa mi negocio los míos en el nombre de Jesús y dice la palabra del Señor que en la noche diga conmigo en la noche dice que los alumbraba en el camino una columna de fuego no tendrás frío ninguna bestia en la oscuridad podrá tocarte pero sobre todo la columna de fuego simboliza protección te protege el Señor de los ataques la columna de fuego no permite que el enemigo se te acerque está al otro lado de la columna de fuego alguien me está entendiendo allá dice la Biblia que el león anda el enemigo anda como león rugiente alrededor de los hijos de Dios pero no los puede tocar no una cosa es que ande ahí diga conmigo ahí anda dígalo ahí anda lejos al otro lado de la columna de fuego porque ángeles acampan alrededor de tu casa porque ángeles acampan alrededor de tu vida porque ángeles acampan alrededor de tus hijos ahí está el fuego de Dios ahí está el fuego de Dios ahí está el fuego de Dios y tú tienes que procurar mantener ese fuego encendido de que depende que esa llama esté encendida de tu relación de tu compromiso de tu entrega de tu perseverancia de tu servicio no puedes no puedes dejar de congregarte no puedes dejar de venir a tu casa porque cada vez que sales de aquí vas con la llama encendida hay unos que vienen con 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 como se llaman los carbones ya ustedes se van felices y el pastor todo tiloso pastor llega ya a la oficina cae en el sillón tiloso tiloso y todo con el fuego de Dios porque tengo que estar encendiendo carbones a usted le ha tocado encender una hornilla que difícil es encender una hornilla con con diario y con con cartón eso es difícil un día el Espíritu Santo me dijo que estás haciendo anda traete la secadora de pelo de tu esposa diga conmigo las estrategias de Dios aceleran los resultados alguien puede decir amén a eso a lo mejor estuvimos en un tiempo siendo soplados con cartón pero viniste a una casa donde una un como se llama eso una turbina te está encendiendo cuando tú vienes aquí la turbina del Espíritu Santo te acelera la turbina del Espíritu Santo te sopla la turbina del Espíritu Santo te enciende cuantos encendidos hay aquí esta mañana se va al sueño su presencia es imponente y es poderosa la presencia de Dios los guiabalos cubría Dios les tenía preparada la primera sorpresa Dios endureció el corazón de Faraón para que los persiguiera pero el plan de Dios era destruirlos Dios hizo que el Faraón alistar a su ejército saliera pero se toparon con una barrera de la presencia de Dios yo quiero decirte una cosa es Dios el que tiene la última palabra no se podían acercar porque ahí estaba la barrera la columna de fuego nada te tocará nada te dañará nada hoy tienes que salir de aquí confiando y declarando que una cosa es un chambre que una cosa es lo que andan diciendo que una cosa es que es me entiende una cosa es lo que digan las redes sociales pero la realidad es diferente tu socorro viene de Jehová el que te guarda es el ángel de Jehová el que te cuida es el ángel de Jehová el que te defiende es el ángel de Jehová dice versículo 19 del capítulo 14 y entonces los israelitas avanzaron diga conmigo este mes avanzo toca dos tres personas y dile mírame porque si estás de lento te quedas dile dile te quedas te quedas dile porque yo vine aquí para avanzar antes estaba estático antes estaba lento antes estaba gobernado usted conoce los buses gobernados los motores gobernados que no pasan de una velocidad alguien aquí sabe de eso hay satanás tiene muchos motores de vida espiritual gobernados tú quieres acelerar y le metes la chancleta pero no pasa nada pero Dios quitó ese dispositivo de tu vida estoy hablando en lo espiritual y Dios ha hecho que aceleres dice la palabra del Señor que comenzaron a avanzar y este mes de septiembre es el mes en el que avanzas no yo dije este es el mes en el que avanzas se aceleran las cosas se aceleran los resultados se acelera la bendición se acelera tu sanidad se acelera todo gracias Señor avanzaron avanzaron vamos a avanzar levanten la mano y háganle así háganle así tal vez los de la fotografía se ponen las pilas háganle así avanzo 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 para atrás ni para tomar impulso sino que yo voy hacia adelante así como flecha como como me catapulta el Señor allá allá se quedan atrás otros se quedan se quedan yo voy avanzando 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 dice la palabra del Señor que viajaba el ángel de Dios al frente de ellos donde estaba el ángel de Dios como quieres tener comunión retrocediendo como quieres sentir su presencia dando pasos hacia atrás pensando en el que te dejó pensando escribiéndole a tus amigos del pasado a los cheros del pasado volviendo atrás o sea hay gente que añora el pasado como es posible y Dios dice adelante el ángel iba adelante de ellos dice el versículo siguiente viajaba al frente de ellos y fue y se colocó en ese momento cuando vino la amenaza mira esto que importante es esto porque si la amenaza viene de un lado allá será el ángel de Jehová si la amenaza está al otro lado allá se irá el ángel de Jehová y si la amenaza viene de atrás allá se irá el ángel de Jehová dice que vino la amenaza y el ángel se colocó atrás quedando entre ellos los egipcios entre el ángel estaba el ángel y estaban los egipcios al otro lado y estaba Israel al otro lado y lo mismo hizo la columna de nube la cual siguió alumbrando el camino a los israelitas pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio una misma diferentes realidades una misma escena ¿por qué te abates oh alma mía en una misma oficina alguien será iluminado y alguien estará a oscuras en una misma ciudad muchos serán alumbrados y otros estarán a oscuras yo declaro sobre tu vida la luz de Dios yo declaro sobre tu vida que Dios alumbra tu camino la palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra el Señor habló a mi vida y me dijo este es el mes en el que más van a avanzar y diles a mis hijos que marchen porque los días son malos y los enemigos se van a multiplicar escucha esto lo escribí lo que me dijo Dios dice porque los días son malos y los enemigos se multiplicarán pero mi presencia los mantiene a todos los enemigos a raya si le va a celebrar celebrele de verdad todo enemigo que quiera tu derrota se mantendrá a raya de allá no pasa como chucho amarrado no pasa no se mueve no traspasa límites porque Jehová no lo permite allá lo llevaba Jehová mientras el pueblo de Israel avanzaba tu trabajo es avanzar comprometerte más con Dios dejar el cigarro dejar el vicio dejar la la movida dejar el pecado avanzar es sinónimo de sumergirme más en el Señor Dios trabaja con aquellos que se meten de lleno Dios te trajo aquí para purificarte para que trabajes en su reino para que ahora entres en una temporada de orar sin cesar ya viene nuestra noche de oración nuestra segunda noche de oración Dios te trajo a esta iglesia para que ganes terreno a ganar terreno a vivir en lo sobrenatural a experimentar milagros este es el mes en el que todo se acelera y tu avanzas dice la palabra del Señor que de esa manera fue como Dios le dijo a Moisés extiende tu mano se abrió el mal rojo ellos cruzaron Dios destruyó a todos los egipcios y cuando están al otro lado diga conmigo están al otro lado todo esto de lo que le estoy hablando es un rumbo desconocido en este rumbo desconocido hay enemigos en este rumbo desconocido hay ataques hasta de tu propia familia hasta de tu propio de tu propia prole de tu propia gente tu propio negocio en tu propio trabajo hay enemigos haciéndote la guerra rumbo desconocido pero están al otro lado vivos enteritos nítidos gozosos y dice la palabra del Señor que comenzaron a danzar y a cantar con panderos tiene celebración no se pero desde que tu viniste a esta iglesia ya no eres el mismo no se antes te gustaba la música de depresión no voy a mencionar ninguna pero antes te gustaba la música hoy te gusta la danza el gozo la alegría amén yo tengo fe exacto como Abraham que miró las estrellas así te quiere Dios ahora no no es casualidad que tú estás experimentando este tiempo pero había en el rumbo desconocido había más sorpresas yo me puedo ver al pueblo israel celebrando con panderos hecho a la mar finete y caballo hecho a la mar hecho a la mar los carros de faraón oh la 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 y la 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 mi padre es Dios y yo mi padre es Dios y le exaltaré mi padre es Dios y yo le exalto mi padre es Dios y le exaltaré y yo quiero que ustedes imaginen la fiesta que hicieron los israelitas tanto cantaron tanto cantaron que se les secó la garganta y fueron el agua el agua el agua y apareció un israelita y es diadola y es diadola y es diadola grandes vinieron un hijo espiritual este el viernes la mañana fue a radio Mesías mientras nosotros estábamos dando palabra llegó hombre de Dios pastor soy frater tengo tantos domingos de estar llegando me invitó el hermano Manuelito y no pastor soy otro estaba muerto yo mis delitos y pecados estaba frío estaba frío no no es lo mismo la frater es otro nivel y entonces me dice ore por mi pastor platicamos me regaló tamales tamales chapines porque son originarios de de Guatemala y oramos señor bendice mi nuevo hijo espiritual familia su casa y me dijo la frater es un lugar donde uno se llena se sacia que lindo es eso yo le dije gracias señor a ti sea la gloria a ti sea la honra no es por nosotros es por ti ahora el pueblo de Israel está con la garganta como está el pueblo la garganta están en un lugar ahí hay agua hay agua toman agua amarga escúcheme lo que le voy a decir toda tierra prometida requiere cruzar por territorios donde nos toparemos con gente amarga nunca permita que un amargado le trunque el camino en toda iglesia hay amargados infiltrados usted viene al culto se goza se ríe alaba recibe palabra profética recibe su milagro y se ve en el bus y a la par van una amargada usted va gozoso y la amargada comienza y suelta el veneno gracias allá usted porque cuando usted identifica un amargado chao no quiero nada contigo hasta bloqueelo de todos lados no te quiero ni de amigo de Facebook y le voy a dar una característica no se van no se van detestan la iglesia y no se van y yo señor que se vayan padre en el nombre de Jesús saca toda víbora y no se van ¿sabe por qué? porque el enemigo es si hay alguien perseverante el enemigo persevera más que nosotros muchas veces ahí está ahí está ahí anda el enemigo voltea a su vecino amargura 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 no viste no viste el saco del pato todo arrugado así es la moda Ricky no que no se que que no se cuanto que todo crítica crítica amargura sabe que toda la amargura trae efectos cuando el pueblo de Israel probó el agua amarga comenzó a murmurar las aguas amargas simbolizan a personas que con sus acciones y noticias quieren dañarte y robarte el gozo para que pastor porque el diablo quiere que murmures con tu boca murmura 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 del pastor murmura de la iglesia murmura de la pastora murmura de la tita murmura del otro nunca habían murmurado tanto de la radio Mesías como ahora no se si usted lo entiende Usan los whatsapp Y que tanto ponen al pastor Luis Paguen ustedes hombre Pero la gente murmura ¿Sabe una cosa? Nunca permita que su boca murmure Y nunca se junte con un murmurador Huya de los murmuradores Porque los murmuradores hacen que usted peque Dios, nosotros pecamos delante de Dios Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca Para murmurar Usted, la gente está No que no sé qué, que no sé cuánto Que aquí, que allá Dios dice me agradabas hijo Pero si con esa misma boquita que alabas Murmuras así ¿Sabe? Dice la Biblia que Lo que más le dolió a Dios Es que el pueblo Se quejó Y atacó a su ungido No, muchas veces Muchas veces Nosotros pensamos El hombre piensa con su mente diminuta Escasa, minúscula El pastor aquí, el pastor allá Dice la palabra del Señor en Éxodo 15-25 Así que Moisés clamó al Señor Cuidado cuando Dios clama Cuando el ungido clama Y entonces Moisés al ver la murmuración de ellos Porque comenzaron ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos cebolla ¿Cómo se llama? Lasaña de cebollas Sopa de cebollas Cebolla la valenciana Moisés clamó a Jehová Y le dijo Señor ayúdame Dice que Dios le mostró un trozo de una madera Me encanta porque La madera tiene una simbología Mesiánica De la cruz Dice Le mostró una madera Y Moisés echó la madera en el agua Y el agua se volvió potable Se volvió dulce Se filtró el agua Dios es lindo Diga conmigo Dios es lindo Y dice Y fue ahí en Mara Donde el Señor estableció El siguiente decreto Como una norma Para probar La fidelidad del pueblo Y les dijo Si ustedes escuchan Atentamente La voz del Señor Su Dios Y hacen lo que es correcto Ante sus ojos Obedeciendo sus mandatos En este rumbo desconocido Esta es la clave En el mes de septiembre Esta es la clave Para finalizar el 2024 Esta es la clave Para comenzar el 2025 Esta es la clave Escucha atentamente La voz de Jehová Haz lo correcto Y cumpliré Y cumpliré sus decretos Y entonces Dice la palabra del Señor No les enviaré Ninguna enfermedad Pastor Pastor yo necesito Tener salud Pastor yo necesito Sanarme Pastor yo necesito Cuatro claves Para tener salud Cuatro claves Para que no te toque La enfermedad Dice Yo no les enviaré Ninguna enfermedad Porque yo soy el Señor El que sana Después de salir de Mara Los israelitas viajaron Hasta el oasis De Elín Donde encontraron Doce manantiales Y setenta palmeras Y acamparon allí Junto Esa hués Yo declaro Sobre tu vida Que viene un manantial Basto Grande Caudaloso De multiplicación De sanidad De presencia De respaldo En el nombre de Jesús Este mes Yo puedo ver Como Dios te llena Te satura De bendiciones Las bendiciones serán Más de una Cada día Será tan exagerada La bendición Que vas a recibir En septiembre A partir de mañana Vas a recibir bendiciones Cuidado con los amargados Porque aparecerán Amargados en septiembre Pero no murmures En este mes Dios te satura De manantiales De abundancia Y de bendición Yo quiero cerrar con esto Nunca la presencia Los dejó solos Después de aquello ¿Sabe qué sucedió? Dios les mandó maná Y después del maná Dios le mandó carne Y después de eso ¿Sabe qué vino? Vino un pueblo enemigo Llamado los amalecitas ¿Y sabe cómo ganaron Las batallas? Moisés con sus manos Entiéndame esto Que le voy a decir Levante las manos De su pastor Y cada vez Que usted Levante las manos De su pastor Cubriéndolo en oración De día y de noche Ayudándole a llevar La carreta Ayudándole a avanzar La obra A trabajando Serviendo Sirviendo Usted ganará Sus batallas Moisés tenía Las manos arriba El pueblo Prevaleció El pueblo Moisés arriba Con las manos Arriba Levantadas Y el pueblo Abajo Ganando 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 Viene el tiempo En el que más Vas a ganar Después de eso Dios llevó A Moisés Face to face A una zarza Fuego Diga conmigo Fuego Ahí Dios le dio Estatutos Ahí Dios le dio Mandamientos Pero fue ahí También donde El pueblo Peco E idolatraron Un becerro Moisés intervino Y intercedió Por su pueblo Porque el padre Siempre está Intercediendo Por los hijos Aunque sean Rebeldes Y recuerdo Estas palabras Y con esto Quiero ir cerrando Dios le dijo Moisés No quiero Saber Nada De este pueblo Me arrepiento De haberlo sacado De donde lo saqué Que nunca Dios Se arrepienta De haberte sacado Del pasado Tenerte aquí Y llevarte Algo grande Dice que Dios Le dijo Hagamos un trato Moisés Mi ángel Irá contigo Sabe que lo que Dios Le está diciendo A Moisés No te va a pasar Nada Y el ángel Del que Dios Está hablando Es Jesucristo Mismo Mi ángel Irá contigo Y todo Te saldrá bien Y nadie Te va a dañar Pero Moisés Estaba enamorado De la nube Y enamorado De la columna De fuego Y enamorado De ese ser Con el que Él platicaba Eran amigos Moisés Moisés le dijo Yo necesito Tu presencia Si tu presencia No va conmigo Yo no voy a dar Ni un paso Aquí hay gente Que necesitan Exageradamente La presencia De Dios Cuando Moisés Le dijo Eso a Dios Moisés Lloró Se enlutó Moisés Cuando Dios Le dijo Que no iba a ir Con él Dice la Biblia Que entró Enlutó Porque Jehová Le había dicho Moisés Versículo 5 Del capítulo 33 Ponme ese versículo Por favor Dice El 5 Por favor Versículo 5 Ponme el versículo 5 De ese mismo capítulo Por favor Dice versículo 5 Porque Jehová Había dicho Moisés Dí a los hijos De Israel Vosotros sois Un pueblo Difícil De dura Serviz En un momento Subiré Y los voy a Consumir A todos Entonces Los hijos De Israel Se despojaron De sus atavíos Y Moisés Entró Al tabernáculo Levantó Sus ojos Fuera del campamento Llamó Al tabernáculo De reunión Y cualquiera Que buscaba Jehová Salía Al tabernáculo De reunión Y estaba Fuera del campamento Y sucedía Que cuando Moisés Salía Al tabernáculo Todo el pueblo Se levantaba Cada cual Estaba de pie A la puerta De su tienda Mirando en pos De Moisés Hasta que Él entraba Al tabernáculo Y cuando Moisés Entraba Al tabernáculo La columna De nube Descendía ¿Dónde Descendía La columna De nube? En el tabernáculo Diga conmigo En el tabernáculo Yo quiero Decir esto Versículo 11 Y hablaba Jehová Como Moisés Cara a cara Cara a cara Anoche Tuve una plática Con Dios Lloré Como un niño Dios Conocen Mis sentimientos Dios Conocen Mis anhelos Lloré Delante Delante De él Y Jehová Le dijo Que había un joven Al lado De Moisés Llamado Josué Era servidor Josué Nunca Se apartaba Del lado De Moisés Y dijo Moisés A Jehová Mira Tú dices A mí Saca Este pueblo Y tú Me has Declarado A quien Enviarás Conmigo Que irá Tu ángel Sin embargo Tú dices Yo te he Conocido Por tu nombre Y has hallado Gracia Delante De mis ojos Ahora pues Y has hallado Gracia Delante De tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora Tu camino Ahora Moisés No quiere Que el rumbo Ya sea Más desconocido Ahora Moisés Quiere el GPS Muéstrame Señor No quiero sorpresas Alguien está aquí Ahora Para que Yo te conozca Y haya gracia Entre tus ojos Y mira Que esta gente Es pueblo tuyo No es pueblo mío Yo le he dicho Al Señor Señor Esta gente Son tuyos Y Él le dijo Mi presencia Versículo 14 Irá contigo Y entonces Yo te daré Descanso Fija conmigo Descanso La presencia De Dios Trae paz La presencia De Dios Quita la angustia La presencia De Dios Se encarga De todo Y Moisés Respondió Versículo 15 Si tu presencia No va conmigo Eso es lo que Usted y yo Tenemos que decir Esta mañana Si tu presencia No va conmigo No me saques No me hagas Caminar No quiero avanzar No sé si usted Me entiende Esa presencia Del Antiguo Testamento Se transformó En el Nuevo Testamento En el Aposento Alto Jesús le dijo A sus discípulos Espérenme allá Hasta que reciban La promesa Ellos estaban Todos juntos Reunidos Dice la palabra De la Señor Que como un viento Y fuego Entró el Espíritu Santo Y a partir De ese momento El Espíritu Santo Simboliza La presencia De Dios Nosotros Pero el Espíritu Santo También se entristece Y hay lugares Donde el Espíritu Santo No entra Cada vez Que usted vaya A un lugar Y usted diga Espíritu Santo Entras conmigo ahí El Espíritu Santo Te va a decir No, yo ahí no entro Entonces yo tampoco voy Esa es Esa es La actitud de Moisés En los cristianos De ahora Entender Que si la presencia Del Espíritu Santo No entra A un lugar Tú no tienes que ir Hay gente Con la que Dios No te quiere Juntado En esa mesa Dios no te quiere Ahí El Espíritu Santo No te quiere Ahí El Espíritu Santo No te quiere En una relación Ahí El Espíritu Santo No te quiere Metido en lugares ¿Acaso lo que estás Lo mira el Espíritu Santo Con agrado? Entonces Tienes que tener La actitud de Moisés Rumbo a lo desconocido Con el Espíritu Santo Todo saldrá bien Yo quiero Esta noche Ministrar la presencia De Dios Sobre tu vida Y hay personas Esta mañana Que están Tomando Decisiones Importantes Con quien Me casaré Que haré En los próximos días Que negocio haré Acaso debo Firmar esto Acaso debo Hacer lo otro Sabes una cosa Si probablemente Tu pastor Te pueda dar Un consejo Pero la mejor guía Es la presencia Es el Espíritu Santo Yo quiero Que tú Ahí donde estás Si dices Pastor Yo necesito La presencia Como estuvo Con Moisés Después estuvo Con Josué Como estuvo Con Abraham Como estuvo Con Noé Que no tuvo Un GPS Pero Noé Se puso A hacer el arca Como estuvo Con Jacob En toda su Travesía de vida Si yo quiero Que esté conmigo Yo quiero Que ahí donde Tú estás Tú te pongas Sobre tus pies Ahora Si tú dices Pastor Yo necesito La presencia Uno, dos, tres Ahora